El Ayuntamiento de Chautempan, a través de la Dirección del Patrimonio Cultural Municipal, dio a conocer que se contó con la participación de más de 20.000 personas durante los eventos organizados en la temporada de Día de Muertos, mismos que se desarrollaron con saldo blanco. Así lo comentó Abraham Fragoso Mendoza, titular del área. En general nos fue muy bien, tuvimos un gran número de visitantes en todo lo que fue la temporada de muertos. Nosotros iniciamos el día 27 inaugurando esta ofrenda aquí en el kiosco de la ciudad, en el Parque Juárez. Tuvimos una visita muy grande de turistas. Hacer el reconocimiento a seguridad pública, protección civil, gobernación, servicios públicos, que el panteón estuvo listo en tiempo y forma. Ayer la gente, bueno, desde el primero y ayer hubo muy grande afluencia de personas en el panteón. Todo bien, saldo blanco. Destacó que como parte de las actividades se realizó el primer desfile de muertos y catrinas, el cine del terror, la presentación del camino al Mictlán por grupo experimental Proyección Juvenil y la obra de teatro denominada La Llorona, el terror te inundará, por el grupo de expresión teatral Chautempan. Fragoso Mendoza señaló que una actividad que caracteriza al municipio zarapero es la noche del primero de noviembre, cuando la población visita los negocios para pedir su calaverita. Calculamos cerca de 20 mil personas, poquito más, no se puede ni caminar, niños desde recién nacidos, embarazadas, hasta ya personas grandes disfrazadas de su personaje favorito. La verdad es que es fenomenal lo que pasa en Chautempan el primero de noviembre. Puedo atreverme a decir que no hay otro municipio en el estado que tenga la magnitud de personas que se reúnen en nuestra cabecera municipal el primero de noviembre. Todas las actividades dejaron en Chautempan una derrama económica de casi 3 millones de pesos. Calculamos desde un principio una derrama económica cerca de entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos. Y yo creo que no estamos equivocados porque solamente el primero de noviembre, el tema de comprar dulces, hicimos una invitación para que los que compraran dulces de negocios aledaños pudieran comprárselos a los locales de Chautempan. Si entre nosotros nos ayudamos y consumimos local, a los chautempenses nos va mejor. De esta manera Santa Ana Chautempan culmina un año más de los tradicionales eventos de Todos Santos, los cuales fueron suspendidos durante tres años seguidos a causa de la pandemia por COVID-19. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.